Lo único que hizo fue destrozar el Estado, el sector salud, educación y seguridad. Lo que sí es de reconocer, y se lo agradecemos, es que los amigos se organizan. Nos despertaron, nos tardó un sonoro agotado, un sonoro detallado en los 70s y los 80s, que callábamos. Eso es de reconocer al gobernador, le reconocemos al gobernador y le damos las gracias por haber despertado dos grandes movimientos, como el no han oído en los malnacidos. Ese es el reconocimiento que deberían haberle dado al gobernador. Yo creo que ese fue el mensaje que quisieron dar de la presidencia. ¿Lo merece con un buen gobierno? No, no lo merece. Creo que ni se lo merece ni se lo va a merecer nunca. La sociedad se lo demandó y se lo va a seguir demandando. Es una burla para los competencias que quieran hacer un reconocimiento de ese mundo. A lo mejor es una participación en un asunto, a lo mejor es en lo particular, a lo mejor no en lo general.